Hola que tal amigos, bienvenidos todos a su canal Yo soy Che Mater y esto es Drone Huatulco Pero esto que tengo atrás es la bahía de Tembo La alberca natural de Pochutla, Oaxaca Ya sé, debo de dejar de hablar como si estuviera en un comercial No sé, así grabo, así me sale Esto era lo que les quiero mostrar en este video, vean Este jacuzzi natural se encuentra en la playa Tembo En Pochutla, Oaxaca Así que quédate en este video, no le cambies Si quieres saber cómo llegar a este lugar Y conocer todos sus secretos Vean, hasta hay pescaditos Allá van unos más grandes, miren Están, pues ahorita ya vamos en camino a Bahía Tembo Y nos detuvimos en una tiendita aquí pasando el puente de Coyula A comprar algo de tomar Me han estado preguntando mucho la vez pasada Qué llevaba en mi mochila cuando salgo a estos viajes Bueno, pues a mí me gusta viajar ligero Soy alguien que viaja ligero siempre Y en el ejército me acuerdo que mis instructores me decían siempre Que siempre tenía que llevar lo indispensable, lo necesario Y sobre todo, llevarlo en una mochila para que tus manos estén libres Y las puedas ocupar en otra cosa En ese caso era para maniobrar el arma Pero en este, pues es para maniobrar el dron Y obviamente, lo que llevo es muy sencillo Yo que voy solo y que es un viaje corto Algo para comer allá, algo ligero para comer allá Y alguna golosina De ahí llevo el dron, la cámara Y una ropa extra Siempre llevo una ropa extra porque Para nadar En este caso es para nadar O por si se te rompe o algo así Pero nada más, no llevo tanto No pesa nada la mochila Entonces acompáñenme en este viaje a Bahía Tembo Después del aeropuerto Pasé todas las entradas Lo que es la entrada de Salchi La entrada de Cuatunalco La entrada de Zapotengo La entrada de Derramadero Pasé La Ciénega Pasé ¿Qué otro lugar pasé? Y por último pasé una notificación Que está por ahí Que se llama Brisas de Tembo Pero la verdad es que no se ve No hay ningún letrero Solo les puedo decir que de Huatulco Hacia acá Está a una media hora A mano izquierda La entrada está aquí atrás Miren Es esta entrada de aquí atrás Pero no tiene ningún letrero Ninguno Entonces deben de estar Muy atentos La única señal que les podría decir Es Después de pasar un lugar Que se llama El Piñal Ya queda muy cerquita Está como a 5 minutos Luego van a pasar unas casitas Y una notificación que dice Brisas de Tembo Y luego está esta entrada Donde hay un poste en la esquina No les puedo decir otra cosa Lo que les recomiendo Es que mejor lo pongan en su GPS Y lleguen a la entrada Con el GPS Yo voy a entrar aquí Miren Venía de allá Solo que igual Yo ya me estaba pasando Y pregunté un poquito Pero aquí es De aquí Vamos a A ver que tal Cómo está el camino Ya les contaré Ya subimos la primer pendiente La verdad está Está difícil Pero Te ayuda un poco Que le hayan echado Pavimento Concreto Yo no recomendaría Venir con un auto Con un sedán Vendría con alguna camioneta O en este caso Como ustedes ya se dieron cuenta Yo vengo en una En una motocicleta Esta motocicleta Si quieren rentar alguna La renté con Mi amigo Jairo Barenca En La Joya En Barra de la Cruz Y la pueden usar En todo el área de Huatulco También no hay problema La renta está En 450 pesos diarios Y este Está muy buena la moto La pendiente Esa está cabrona Y qué más Usen casco Yo no estoy usando casco Pero ustedes Si usen casco No es cierto Es porque No he encontrado Un casco de mi tamaño Ya sé No se burlen Estoy muy cabezón Tengo una cabeza muy grande Y no he encontrado Un casco chido Todos me aprietan mucho Por eso ahorita Pero me vine despacio Vengo tranquilo Y pues Vamos a seguir el camino Yo espero que les guste Este video Miren amigos Desde aquí Desde el camino Es una bajada Una pendiente Bastante empinada Desde aquí Ya se ve el mar Entonces vamos bajando Así como Como a un hueco ¿No? Ahí adelante Sigamos Pues ya llegamos A Bahía Tembo Ahorita vamos a A recorrer Este pedacito Nada más Bajamos Y ya les muestro La playa Ya estamos En Bahía Tembo La verdad es que Les voy a ser sincero Con El tiempo Yo salí a las 10 Y media de Huatulco Son las 12 del día Y está Bien Cabrón El camino ¿Sale? Entonces vamos a ver Que onda Para allá Y ya me salió Una manada De perros Aquí Los guardianes De la bahía Tembo Ahorita vamos a Ir allá Miren Vamos a Vamos a ir En aquella esquina Que está allá Que hay algo Que mostrarles Ahí ¿Sale? Bien Ahorita Como ustedes Pueden ver La marea Está Está muy movida Por Por el mar De fondo Vean Hay olas Ahorita Y normalmente No hay No está tan Grande aquí Y están formando Un pequeño lago Aquí Allá hay un lugarcito Donde se ve Un restaurante Se ven Se ven Dos personas Ahí Voy a preguntar Si venden Algo 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 ¿Cómo están? ¿Venden algo? Sí ¿Cervezas venden? Sí ¿Me regalan una? Claro ¿A poco ustedes siempre abren aquí? Sí Ah, qué bueno ¿Quiere usted que venga más gente? Sí 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 Es lo que pasa Que ahorita le digo Que apenas Ahorita pasé con mi marido Sí De Huatulco Pero Yo hago videos En internet Voy hacia las playitas A los lugares Que casi no visita la gente Ahorita nosotros También En internet ¿A poco? No En serio O sea ¿Qué entra aquí? ¿Cómo se llama Su restaurante? Ahorita van a comer Ah Pues ahorita Si Si quiere Ahorita Me vende una ficha Y voy Y va a ver Que va a venir Mucha gente Miren Me voy a sentar Tantito aquí ¿Cuál? ¿Qué kilómetro es? 216 Esa es la altura El kilómetro 216 Ajá Y ahí está la entrada Si vienen de Pochutla para que Esa es a 25 metros Si vienen de Huatulco Serán 25 metros Antes La hora Si te pierda Y ahí está Ok ¿Pero Sangre ¿Vale? Muy bien amigos, ¿cómo están? Bueno, ahorita, wow, qué experiencia la verdad, no me esperaba esto de esta experiencia aquí en Tempo. En esta palapa están dos personas, el señor Nazario y su esposa, y pues llegué con ellos al principio con un poco de miedo porque pues no es tu rancho, cuando no es tu rancho, obviamente vas con precauciones, pero son muy amables, la verdad, y sobre todo ellos quieren tener más turistas, ellos quieren tener más personas que vengan, yo los invito a que vengan a esta playa. Y acá, aquí está la palapita con mis amigos, aquí pueden ustedes encontrar bebidas, su cervecita fría, lefrescos, y más al ratito vamos a ir a nadar a aquel lado, porque antes quiero que vean con el dron. Y pues, no hombre, no se imaginan la experiencia que me llevé en este lugar. Y pues, no se imaginan la experiencia que me llevé en este lugar. Y pues, no se imaginan la experiencia que me llevé en este lugar. Y yo espero que todas las personas que vengan aquí, pues puedan cuidar esta playa. Está muy bonita, la verdad, es un paraíso. El acceso es difícil, pero como es difícil, también vale mucho la pena. Ahora les voy a presentar a mi amigo Nazario, de aquí de la Palapa, Chile Gole. De verdad, vengan a visitarlos. Él tiene algo que decirnos y pues vamos a escucharlo. Dígame, señor. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, sábado y domingo, o entre semanas, es posible también. Pueden visitarnos y estar totalmente invitados. Vean. Vean, señores. Vamos a ver. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, los voy a dejar con el camino, vamos a ver cómo le vamos a hacer para llegar a este lugar, cómo tienes que hacerle tú para llegar a este lugar y luego regresamos aquí para verme, para que ustedes me vean como un lado. Y para volar el drone. Voy a dejar esto en algún lado donde se vea chido. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vamos a ir porque, miren, atrás se está poniendo algo nublado y no quiero que me llueva en la moto. ¿Ok? ¿Ok? Que tengan, vengan a Playa Tembo. Este es un lugar muy chingón. Miren, yo ahorita estoy solo, completamente solo en la playa. Esto es genial. Esto es algo muy chingón. De verdad. Y estos videos yo los hago no con la intención de que se llene de turismo y de que se echa a perder todo esto, ¿no? O sea, vengan, pero cuiden. Solo cuídenlo. Cuiden el lugar. Cuiden. No usen protector solar. No dejen basura. ¿Sabes? Esto tiene, sigue exactamente igual o mejor que hace tiempo. Es una chingonería. Vean. ¡Gracias! ¡Gracias!